del mundo ¡Lo sabia! ¡Los mandaron al matadero! ¡Mi machi de mierda! Lo siento por mis soldados, sacrificarlos de esta manera No sea pene mi comandante, no sea pene Que nosotros estamos dispuestos a morir desde un comienzo Sin razón capital, vamos Mi comandante querido, la pierna, la pierna Eso no es un bajuño cartinera Vamos Mi comandante, tenés que me ayudarle Gracias, soldado Gracias capital ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Capital! ¿Mi comandante? ¡No se están masacrando! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale hay unas casas! ¡Ordenes de niegue! ¡Enquevenirá! 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 ¡Endes de niegue! ¡Aarruñad! ¡Aquí, aarruñad! ¡Chiles! ¡Chileros! ¡Ríndanse! ¡No tienen la oportunidad! ¡Ríndanse! ¡Chileros! ¡Ríndanse! Gracias, cantinera. Resultamos, comandante. ¿Cantinera? Vaya a curar algo más pronto. Bien, capitán. ¿Cómo se encuentro, mi comandante? Estoy bien, capitán. Voy a hablar con mis hombres. Tranquilo, tranquilo. Descansa un momento. Yo me encargo. Gracias, capitán. ¡Soldados! Como ustedes saben, nuestro comandante está muy malherido. Muchos de nuestros amigos, hermanos, ya se han ido. Y como se darán cuenta, de aquí posiblemente nos saldremos vivos. Escucharon al oficial peruano que pedía nuestra rendición. Pero un soldado chileno jamás se rinde. Nunca entrega sus armas. Dejaremos aquí hasta la última gota de sangre. Gracias, capitán. Soldados, cuando me encomendaron esta misión, supe que... que me enviaban al matadero. ¡Pero las acepté sin vacilar! ¡Porque esa es la misión del soldado chileno! ¡Dar la vida por la patria si es necesario! ¡Pero nuestra muerte no será en vano! ¡Nos estamos sacrificando por nuestra bandera! ¡Nuestro estandarte! ¡Y nuestra patria! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¿Quién es nuestro mejor tirador? ¡Rojas, mi capitán! ¡Rojas, rojas! ¡Rojas, rojas! ¡Mi capitán! Ahora... ...dele nuestra respuesta al oficial peruano ese. ¡A su orden, mi capitán! ¡No! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Dale la vida por la patria si es necesario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!